El asilo San Antonio Los Almendros cumple una loable labor con los ancianos donde encuentran amor, cariño, atención, alimentación y servicios médicos. Sin embargo, el ingreso a este sitio se encuentran malas condiciones. Los huecos impiden el normal tráfico vehicular cuando los abuelos son llevados a lugares de recreación o a las debidas atenciones en el hospital o diferentes clínicas. Es evidente la necesidad de un mantenimiento a la única vía de acceso al asilo San Antonio en el barrio Los Almendros. Esta inconformidad se la trasladamos a Willington Carrascal, jefe de vías y carreteables del municipio de Ocaña, quien manifiesta que estará atento a brindarle una solución. Sin embargo, para este sector vamos a evaluar y que de esta manera podamos incluirla en algunos de los programas que tenemos o algunos de los proyectos que se vienen formulando para gestionar recursos y canalizar recursos para realizar la inversión vial necesaria. Esta es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local. Contántenos al número de teléfono que aparece en pantalla o al correo electrónico. Yanice Guerrero continúa con más información.